RAP de calabaza Ingredientes Misión RAPS ESPELTA Y AVENA Calabaza asada Espinacas Aguacate Brotes de alfalfa Y parmesano Sobre un Misión RAPS ESPELTA Y AVENA extendemos el aguacate Encima colocamos las espinacas y la calabaza asada Añadimos los brotes de alfalfa y espolvoreamos el parmesano Ya está listo para comer un delicioso plato de otoño Si te gustó no olvides dar like, comentar, compartir o unirte a nuestra página Nos vemos la próxima semana con una nueva receta